Mamá, ¿de verdad estás churrísima? Ay, qué linda. Pero eres un desperdicio porque para se haga encerrar en la casa. ¿Y qué quieres que haga, Lola? ¿Que camine en la calle? No puedo. Préstame tu teléfono. Otra vez te vas a estar gastando mis megas. Confía en tu hijita. No te gastes mi teléfono. No, solamente voy a bajar un app que se llama Dater. ¿Para quién? Es para salir con hombres. Tú estás completamente loca. Yo no voy a salir con hombres, Lola. Mamá, escúchame, es gente decente. Puedes tener tus mismos gustos, puedes hacer amigos. ¿Católicos? ¿Católicos también pueden haberse? ¿Sí? Bueno, necesito llenar el perfil con una foto. ¿Foto? Sí. ¿Sabe foto mía? Sí, sí, sí. Necesitas rubor porque estás un poco demacrada. ¿Cómo que demacrada? Si me acabas de decir que sos regia. Un poquito de rubor, mamá. Los pómulos. Abuela dice que tengo unos pómulos. Que salga bien. ¡Lola! ¡Lola! Mamá, no grites así. ¡Lola! ¿No sabes la cantidad de hombres que aparecen en mi celular? Está poseído por el demonio, hija. Vamos a ver a tus candidatos uno por uno. ¿Esos son los candidatos? Sí. Ah, ya. Ya. A ver. Ay, no. ¿Qué tal les muelas? ¿Qué tal les mandíbulas? Parece un caballo. No, 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 no. Ya, ya. Este está guapo, mamá. Mira. Por el amor de Dios, esto parece un zoológico. Es un coi. Yo no voy a salir con eso. Otro. Ya. Este. Este tiene terno. No sé. Se ve todo formal, como te gusta a ti. Ay, hijita. Pero eso es muy joven para mí. No, 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 no. La edad no es un empedimiento. No, claro que eso es un empedimiento. Podría ser match. Listo. Ya tienes la cita. Ay. 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 Encantado, madame. Un café y café, nada, por favor. No. Disculpe. Creo que ha habido una equivocación. Yo estaba esperando a otra persona. No, no, no es usted. Yo soy Ricardo. Pero, nina, ¿no? No quiero ser ruda, pero la foto que mandó usted en su perfil... ¿No será la de su hijo? La foto es en 1984. Mi mejor época. Y no me diga usted, mi amita, que me hace sentir viejo. Tengo un cumpleaños. Me tengo que ir. Mil disculpas por hacerlo perder el tiempo. Esto, desgraciado, no me han traído el café. Escafinado. ¿Perdón? Yo sufro de fibrilación auricular aguda. Me ha podido matar. No está el gerente. Esto, ¿qué es lo que se hace? No más. Ya. Tengo las palpitaciones en 200. Ya, ya, ya. Y yo tengo una jaqueca horrorosa. Espera, espera, espera. ¿Puedo tomarme un selfie contigo? ¡Por Dios!